Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación. La verdad que es un placer para mí estar acá perteneciendo a este curso, estando en esta charla. La verdad que tan federal, con hermanos de otros países que podemos compartir experiencia. La verdad que me siento más que agradecido, más que motivado. Es un placer. Así que agradezco a todas las autoridades por haberme invitado y espero que sea de mucha utilidad la charla, que pueda ser un hermoso compartir. Y a disposición de todos ustedes, a través de mis redes sociales, a partir del Instagram, gastro.infantil, o a partir de mi mail para lo que necesiten, para lo que podamos colaborar a disposición de ustedes. Bueno, a mí me invitaron un poco para hablar sobre los trastornos digestivos en la infancia. Yo soy pediatra, gastroenterólogo infantil de la ciudad de Rosario, de Argentina. Trabajo en el sanatorio de la ciudad de Rosario y también en el hospital público y hago consultorio privado y también hago videollamadas con el gusto y el placer de poder tener muchos pacientes de Argentina y del exterior para poder ayudar, acompañar y también un poco nutrir desde lo que uno puede tener un poquito más de conocimiento. Vamos a tratar de dar un pantallazo para que ustedes puedan interiorizarse en esto de lo que son los trastornos digestivos comunes. O sea, todo aquello que en la primera infancia puede generar un poquitito de molestia, un poquitito de malestar y hacer diagnóstico diferencial entre cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a arrancar. Cuando hablamos de trastornos digestivos comunes en edades tempranas, la próxima, podemos decir un poquitito de oír un poquitito a la historia de todos estos trastornos digestivos comunes. Durante un montón de tiempo, los trastornos digestivos comunes empezaron a funcionar desde el recién nacido. Y ahora, hoy por hoy, se habla de que todo esto empezaron en los mil días. Estos famosos mil días que es tener un poco en cuenta el embarazo de esta mamá donde está gestando ese bebé y el nacimiento del bebé para llegar a los dos primeros años de vida. La próxima, por favor, Raíl. Entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos digestivos pediátricos, decimos que hablamos de un montón, de un conjunto de síntomas que puedan estar relacionados y que puedan hacer confundir diferentes patologías en las edades primeras, en la primera infancia, decimos nosotros. Interfieren, por supuesto, en la calidad del niño y de la familia, son de gran preocupación y podemos decir que son el principal motivo de consulta en la consulta gastroenterológica pediátrica. La edad de presentación siempre más frecuente en los menores de 5 años. Ustedes van a ver que todos los menores de 5 años son los que más van a padecer de estos trastornos y que más dolor de cabeza muchas veces nos dan a los gastroenterólogos. La siguiente. Pero para eso nosotros necesitamos hacer un poquito de historia y saber de dónde vienen estos trastornos funcionales o estos trastornos tempranos. Desde 1990 se formularon los primeros criterios de Roma. ¿Por qué se llaman criterios de Roma? Porque un grupo de expertos en Roma se juntaron para formar estos criterios que en un primer momento solamente abarcaban a los adultos. No tenían en cuenta a los pediátricos y decían de un poquitito tener esta experiencia de ver los trastornos funcionales. Que no existía solo lo orgánico, sino también los funcionales. En el 1999 ya se empezaron a formar los criterios de Roma II. Y ahí se empezó a hablar algo de que algunos criterios de Roma pudieran ser adaptados de la edad adulta al niño. Pero ¿qué pasaba? Se tenía en cuenta que los chicos no son adultos en miniatura realmente. Los trastornos son totalmente diferentes. Y en el 2006 ya nos dieron un compendio un poco más amplio. Y ya se tuvo un poco más en cuenta a los niños en todos estos trastornos. Trastornos y se definieron ya y se le puso un nombre a estos trastornos digestivos funcionales. Para allá en el 2016 aparezcan los últimos consensos, los de Roma IV, que ya se hizo un gran compendio y se tiene ya el librito de los criterios de Roma IV donde se habla de los trastornos funcionales. No solamente en los niños, sino también en los adolescentes. Y acá es muy importante tener en cuenta porque ya ahora, muy fresquito y en estos últimos tiempos, ya no hablamos más solamente de criterios de Roma a partir de los trastornos funcionales. Se está reformulando los nuevos criterios de Roma, sería ya el Roma V, y para nosotros es como la Biblia de los gastroenterólogos. Y ya estos trastornos funcionales no los llamamos como trastornos funcionales en sí, sino como lo que se llama interacción eje cerebro-intestino. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque obviamente sabemos que nosotros los gastroenterólogos no lo tomamos como al niño como un ser único, aislado, que solamente es ciencia, que solamente es organicidad, sino que sabemos que es cuerpo, mente y alma. Y por eso se habla de lo que nosotros llamamos eje cerebro-intestino, porque estos trastornos funcionales tienen que ver precisamente con una interacción del cerebro-intestino a la próxima. Pero uno dice, ¿a dónde está el problema acá? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Durante mucho tiempo se dice, a ver, ¿y de dónde salen estos trastornos? ¿Cuál es el problema y dónde está la solución? La próxima. Entonces, para eso nosotros vamos a hablar de esto que yo les decía, de los primeros mil días. Los primeros mil días son aquellos momentos en los cuales, la próxima, uno va gestando este primer bebé en el embarazo, esta mamá que va nutriéndose, que va dándole alimentos, la próxima, que va alimentando a ese bebé por el cordón umbilical, dándole no solo nutrientes, sino también dándole parte de su genética, la próxima, y luego alimentándolo a partir de la lactancia materna. ¿Por qué a partir de la lactancia materna? Porque la lactancia materna es la que nos da esa nutrición fundamental y continúa con la nutrición de la madre, la próxima, para después empezar con la alimentación complementaria al sexto mes de vida, la próxima, y luego llegar a estos trastornos funcionales, en lo cual el niño pasa de una etapa oral, alimentado primero con la teta, luego alimentado con la alimentación complementaria, para después pasar a la etapa genital y empezar a resolver por sí solo estos trastornos funcionales que en un primer momento cuestan tantos de ser relacionados. La próxima. Pero no todo es como color de rosa. Por supuesto que esto sería la perfección, un bebé que nace por parto normal, un bebé que toma la teta, un bebé que hace alimentación complementaria, que luego deja el pañal y que hace caquita por sí solo. Pero hay intervenciones. Con el correr de los años, los hombres, los médicos sobre todo, hemos utilizado estas intervenciones y hemos hecho que esa flora bacteriana tan hermosa que tiene este recién nacido esté alterada y se genere la famosa disbiosis, que es una alteración en la flora bacteriana del recién nacido. La próxima. Y estas intervenciones, la próxima también, podemos decir que tienen que ver con el parto con cesárea. O sea, un parto cesárea tiene mucha, mucha más predisposición a que los trastornos funcionales en los niños sean mayores. No es lo mismo un parto vaginal, en lo cual los bichitos de la mamá, a través del canal de parto, son favorecedores para ese niño y son muy, muy protectores. Esa manito con un bebé muy chiquitito, un niño pretérmino o prematuro, que nace antes de tiempo, también tiene una flora bacteriana diferente, un niño que nace a las 38, 40 semanas, la próxima. El uso de antibióticos en los niños, cuando nosotros los incorporamos a una neo, o cuando estamos dándole un antibiótico por alguna infección, o apenas tenemos algún tipo de alteración en su flora bacteriana, pensamos que es una bacteria y le damos antibióticos, estamos barriendo su buena flora, estamos barriendo esa flora bacteriana tan necesaria. Y por último, la próxima, cuando nosotros agregamos el biberón. Sabemos que la lactancia materna es perfecta, es la nutrición ideal, no solamente por lo que es la unión madre-hijo, el vínculo, sino que es vínculo, es apego, es nutrición, está llena de probióticos, de defensas, y es el alimento fundamental. Ninguna leche supera la lactancia materna. Entonces, cuando nosotros agregamos el primer biberón, apenas nace ese bebé, ya corremos riesgo de también ser nosotros los que desencadenamos procesos alérgicos o procesos de trastornos en la microbiota intestinal. La próxima. Ahora, nosotros decimos que el 45% es una tasa a nivel argentina. Me encantaría saber cómo es en cada uno de los demás países. La otra vez hablaba con un colega mío mexicano y me decía que en México la tasa de lactancia materna llega al 10%, es muy, muy baja, a veces al 20%. Nosotros tenemos un 45-50% de niños alimentados con lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida. Y sabemos que entre el día 45 y los 60 días de vida de cualquier niño hay una hipogalactia materna. Es decir que puede que disminuya y no por eso hay que dar biberón, hay que tener paciencia. Recordemos que los niños no son estatuas, no tenemos que basarnos solo en la balanza, sino que acompañar esa lactancia materna para que pueda ser continua y que lleguemos al menos al sexto mes de vida. Al menos, porque uno cada vez más apoya la lactancia materna hasta los dos años o más. La siguiente. Entonces, uno dice, ¿por qué llora un bebé la próxima? Tenemos muchos factores en los cuales nosotros vamos a tener la próxima. Un bebé que llora, un bebé que está inquieto, una madre desconsolada, una madre que dice todo el tiempo a su médico, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? ¿Cuánto es normal que mi bebé llora? Y acá nosotros los médicos tenemos que ser prudentes, escuchar a los padres. Y me voy a basar en una frase que decía un colega mío muy sabio que decía, el cólico del lactante y el llanto del bebé lo mide la madre y el padre, lo mide la pareja, no lo podemos medir nosotros como tal, porque nunca podemos decir esto es normal y esto es anormal. Un padre que llega al consultorio y yo me siento frente a él y lo escucho, que está angustiado, que no duerme, que su bebé llora todo el día, no puedo no tener empatía frente a eso y preguntarme yo también qué le pasa a ese bebé. La próxima. Y acá vamos a empezar a desenmascarar un poquitito en esta maraña de síntomas, a ver qué puedo sospechar yo. ¿Serán cólicos solamente? Para eso los criterios de Roma dicen que un bebé llora aproximadamente o se queja tres horas al día. En el día puede llorar tres horas al atardecer, una vez a la semana y que puede durar hasta el cuarto o quinto mes de vida. Antes decíamos que el tercer mes de vida, ahora sabemos que el cólico del lactante puede ser extendido hasta el cuarto o sexto mes de vida. ¿Pero por qué llora tanto este bebé? Es lo que tenemos que ver y para eso tenemos que saber si tiene una buena prendida la teta, si no está tomando mucho aire cuando toma la teta o cuando toma biberón. Si es un bebé que tiene un reflejo gastrocólico, que es el bebé que toma la teta y hace caca enseguida en los primeros meses de vida, sobre todo el primer mes, mes y medio, si no tiene mucha alteración, digamos, de este reflejo gastrocólico y hace que le duela más su pancita, o si es un bebé que realmente cuando pasa a la segunda etapa, que es la disquecia del lactante que vamos a hablar, tiene retención de su materia fecal y llora porque no puede evacuar. Entonces el cólico del lactante es un trastorno funcional, es el primer trastorno funcional que da dolor de panza. Un bebé que llora, que se queja, que está molesto, que retorce sus piernitas, que no se calma fácilmente con la teta, y acá pueden empezar a ser un producto de utilidad los probióticos, la próxima. ¿Por qué el probiótico? Porque el probiótico puede ayudar también, puede ayudar también a que pueda disminuir las horas de conmigo. Para un papá cuyo bebé llora todo el día es muy importante, si nosotros podemos disminuir esa hora de llanto, porque ayuda también a tener mejor bienestar y mejor unión padre-madre-inco. Ahora, el llanto es una manera de expresión del bebé. Un bebé recién nacido no habla, llora, y el llanto es una manera de hablar. Es una expresión de malestar, de contacto, de apego. Puede llorar por hambre, por sueño, por dolor de panza, por frío o por calor. Siempre tener en cuenta esas cosas. Es una respuesta subcortical. Dijimos que hay una relación cerebro-intestino entre estos bebés. Tiene una relación también con el ritmo circadiano y con los niveles de melatonina. Se habla mucho, y ustedes lo habrán escuchado también, estas mamás que alimentándolo con la teta le dicen, si están nerviosas, le transmitimos nervios. No es tan así, pero sí tiene que ver también con esta conexión. En la era tecnológica, hoy por hoy vemos muchas mamás que a veces alimentando a sus bebés con la teta o con la mamadera, estamos con el celular. Estamos no permitiendo esta conexión madre-inca. Entonces es importante que también cuando uno alimenta a ese bebé, lo mire, le hable, esté en un lugar cálido, en un lugar confortable. No es lo mismo dar la teta en un lugar único para ese bebé lleno de gente alrededor. La próxima. Entonces nosotros vamos a decir que el cólico puede ser aerofagia, aire a la panza, y que de llanto, que es una expresión de disconfort realmente, que es un lactante que está estresado, que está irritable, nervioso, que es una causa a veces también de sobrealimentación, porque la mamá cree que no se alimenta, o el pediatra le dice, no se está alimentando bien, dale mamadera, dale más teta. Entonces es un bebé que al sobrealimentarlo aumentamos más el reflujo y aumentamos más el cólico. Y no hay una relación directa y no se puede comprobar esta relación de dolor abdominal con el cólico. La próxima. Fíjense que nosotros acá, en esta curva normal de llanto, decimos que empieza un bebé al nacer llorando poquitas horas, aumenta de un pico a las seis semanas para después, a las doce semanas recién empezar a disfrutar. Y eso es algo normal en todos los chicos o habitual en todos los chicos. La próxima. Entonces, uno se plantea frente a esto. Bien, no es un cólico del lactante, pero mi bebé pasaba de hacer caca todos los días y cuando tomaba la teta tenía cinco, seis, siete, diez cacas al día y ahora, de un momento a otro, pasado el mes y medio de vida aproximadamente, hace caca cada cinco, seis, siete días y diez días. Está inflamada su pancita, se queja, se pone colorado. Esto es la famosa disquecia del lactante. La disquecia del lactante es el famoso querer pero no poder, como digo yo. Es un bebé que tiene que educar su colita para hacer caca. Entonces, es un bebé sano, que aumenta bien de peso, que hace caca normal, que cuando hace caca rebalza el pañal. No es un constipado, no es un bebé que necesita un supositorio para hacer caca, sino que es un bebé sano que tiene que educar su colita para hacer caca. ¿Y cómo lo ayudo yo como papá? Pasando el algodón con óleo calcáreo, por ejemplo, por la zona anal, nutriendo, digamos, a través de las piernitas, apoyando las piernitas de una con otra para que pueda flexionarse y de esa manera aprender a hacer caca ahí. Y también tratar de presionar la pancita haciendo masajes. Pero el tratamiento es conservador, no tengo que hacer nada, no tengo que dar laxante, no tengo que dar supositorio, no tengo que dar jugo de ciruela, ni de ninguna fruta. ¿Por qué? Porque un bebé lactante, que tiene que alimentarse solo con la leche de mamá, o si está con fórmula, a veces la fórmula, o el exceso de fórmula, puede hacer que la disquecia sea mayor, pero es parte de lo habitual. La siguiente. Fíjense en esta placa, que nosotros decimos, un recién nacido evacúa hasta, digamos, de 8 veces al día, hasta una vez cada 15 días. El lactante, el lactante puede evacuar de 7 veces al día, hasta una vez cada 7 días. Y desde los 2 años en adelante, puede evacuar 3 veces al día, o hasta una vez cada 3 días, y esto es habitual. Por eso tenemos que tener en cuenta esto. ¿Cuál es la bandera roja? ¿Qué es lo que me tiene que llamar la atención? Si es un bebé que no evacúa las primeras 48 horas, que su panza está hinchada, que tiene mucha distensión, que aparte vomita, que se siente molesto, y que tengo que usar su positorio cada vez que pasan unos días para evacuar, tengo que tener en cuenta eso. Que realmente sea un bebé que tiene más de 6 meses, que empezó a comer, y que cuando empezó a comer, la deposición es dura, tipo bolita, o como oveja, o como conejito, como la caquita del conejo, esa es una constipación funcional, y a ese sí tengo que tratarla, quizás con un laxante. O que es un bebé que está molesto, y que cuando hace caca le lastima la cola, o es una caca dura, o es una caca grande. En eso es una constipación funcional. Eso ya no es algo habitual, sino que tengo que consultar al gastroenterólogo, porque puede ser que necesite algún tipo de laxante, en ese caso, para poder evacuar. O que sea un bebé que tenga alrededor de los 2 años de vida, que tiene que pasar de la etapa oral a la genital, y que tenga que ayudarlo yo, para que pueda hacer caca blanda y sin dolor. Entonces, no es lo mismo un bebé pequeño, menor de 6 meses, que hace caca por un par de días, pero que después hace blanda y sin dolor, a un bebé que le duele, le molesta, y que realmente tiene esa sensación de malestar. La próxima. Ahora, este bebé no deja de llorar, yo sé que no es un cólico lactante, no está en la etapa de disquencia. ¿Será reflujo? ¿El reflujo realmente duele? ¿Y qué es el reflujo? El reflujo gastroesofágico es el movimiento, digamos, del jugo digestivo, en este caso del alimento, desde el estómago hacia la boca. Puede ser con expulsión del alimento por la boca, como no poder expulsarlo. O sea, no hablamos de reflujo cuando tenemos un bebé que vomita. El vómito puede ser un bebé que vomita y que es un bebé vomitador feliz. O sea, que vomita, pero aumenta bien de peso, se ríe, no genera malestar, no se tira para atrás. A ese bebé no se le hace nada, es un vomitador feliz y es parte de la maduración intestinal. Eso es también lo que nosotros llamamos reutilización del lactante y es parte de lo habitual o de lo normal, si se quiere. Ahora, ¿por qué genera ese reflujo? ¿Por qué hay un reflujo? Por una alteración en el efínter esofágico inferior. Y no porque el efínter esofágico inferior esté fallado, sino porque hay una relajación transitoria del efínter esofágico inferior. La próxima. Entonces, la gran diferencia que nosotros tenemos que hacernos como médicos es, ¿es un vomitador feliz o es un reflujo patológico? El vomitador feliz es aquel que vomita, pero que se ríe, que aumenta bien de peso, que no tiene ninguna dificultad. El reflujo patológico, patológico en cambio, es un bebé que a lo mejor no vomita tanto, pero se tira para atrás, no puede terminar el biberón, o cuando toma la teta lo hace de manera inquieta o no puede dormir bien o no aumenta de peso o es un bebé que cuando termina de alimentarse tose o se arquea. Ese es un reflujo patológico que va a necesitar medicación. La próxima. Entonces, la reurgitación del lactante a diferencia de lo que nosotros hablamos del reflujo patológico, fíjense que tiene una máxima expresión entre el cuarto y el sexto mes de vida. Yo le digo a mi paciente, te juro que entre el cuarto y el sexto mes va a vomitar más hasta que empiece con la alimentación complementaria. El 67% de los niños son lactantes sanos, sin síntomas acompañantes y que declinan el sexto mes, como decíamos, por la alimentación complementaria. El tratamiento fundamentalmente es conservador. ¿Qué significa esto? Posicional, ubicarlo en posición plano, algunos lo elevan un poquito, se sabe en las últimas normas de reflujo que no hay que elevar la cabecera de la cama y poner una almohada muy alta porque comprimo la pancita y eso genera más reflujo y también tener en cuenta que la posición antirreflujo sería boca abajo pero en los niños por el peligro de la muerte súbita puede ser que no lo hagamos. La próxima. El tratamiento entonces es fundamentalmente conservador. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta para hablar de reflujo patológico? El tono de ese espíritu esofágico que hay un diafragma que se está moviendo en ese niño permanentemente por su respiración abdominal que tiene un ángulo cardioesofágico de gis más anguloso que tiene un ligamento que tira más y que tiene una diferencia de presión abdominotorácica con lo cual el bebé a diferencia del adulto es un bebé que va a tener más episodio de reflujo que va a tener más episodio o síntomas de malestar gastroesofágico a la próxima. Entonces, la causa fundamental de un reflujo patológico son la duración de las relajaciones transitorias. ¿Cómo sería explicado a nivel habitual en cualquier niño, digamos, a diferencia del adulto? Nosotros los adultos abrimos el espíritu de esofágico para comer y para eructar. Los niños todo el tiempo están generando estas relajaciones transitorias que hacen que puedan tener todo el tiempo esta sensación. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos en cuenta como un episodio esto de las relajaciones transitorias en los niños que es parte de la normalidad. La próxima. Entonces, ¿cuál es la B de la próxima del reflujo? ¿Se sufre estudiar a un niño que yo creo que tiene un reflujo patológico, que es un bebé que llora, que le duele, que le molesta? Hoy por hoy tenemos una herramienta y es la próxima la impedanciometría. La impedanciometría es un estudio en el cual se coloca una sonda y se mide durante 24 horas con la sondita colocada y le dice a los papás que cada vez que el bebé aparente tener un síntoma de reflujo como tos, como dolor, como arqueo, marcan el síntoma y se hace un... se toma a nivel de una computadora desde un estudio de 24 horas se evalúa si es la relación del reflujo con el síntoma que la mamá o el papá marca. Entonces, nosotros sabemos con este impedanciometría si hay un reflujo ácido y no ácido y si tiene correlación sintomática del síntoma con el reflujo. Con lo cual, es fundamental para saber si este niño yo lo tengo que medicar y con qué tipo de medicación. Si solo con un antiácido o también tengo que ayudar con una medicación que sea para ayudar al vaciamiento gástrico a la próxima. Entonces, el tratamiento en el reflujo hay que verse solo conservador como decíamos con las medidas de higiénica dietaria, educar a la mamá para que le dé la leche no todo el tiempo, con una posición para dormir, si toma mamadera que sea una madera una toma fraccionada, se puede utilizar una fórmula de tipo antirreflujo cuando son vomitadores felices o de tipo farmacológico cuando utilizamos antiácidos para este niño que tiene tanta acidez, tanta sensación de dolor o si se tiene que sumar alguna medicación que actúe también como vaciamiento gástrico. Y por último el tratamiento quirúrgico que muy pocas veces lo utilizamos y es en un niño que pueda tener algún tipo de alteración la próxima. Entonces, tengamos en cuenta que el reflujo es también madurativo y el reflujo se va resolviendo con el tiempo. Ahora, dijimos que no tiene un cólico de lactante o lo superó, dijimos que no es un reflujo patológico porque sabemos que es un vomitador feliz que aumenta bien de peso pero este bebé sigue llorando, se sigue quejando y tiene alteración en el sueño. Entonces, lo que uno se tiene que plantear es si puede ser una alergia alimentaria o una intolerancia. Y acá hay una gran diferencia entre lo que es la alergia alimentaria y la intolerancia a la lactosa. nosotros sabemos que podemos ser alérgicos por un proceso inmunológico, genético, no de esta manera la intolerancia y la intolerancia es un hidrato de carbono. O sea, yo no puedo ser alérgico a un azúcar, por eso está muy mal dicho decir alérgico a la lactosa. La alergia es una alergia a la proteína de la leche o alergia a la proteína de la leche o del huevo o de la soja o del maní o de los frutos secos o del pescado o de los mariscos o del trigo. En cambio, la intolerancia es a la lactosa y la intolerancia a la lactosa en nuestro país y en muchos países en la mayoría diríamos salvo en Finlandia que realmente tienen muchas más causas genéticas nosotros no tenemos la intolerancia a la lactosa de tipo primaria y son intolerancias secundarias a cualquier otro tipo de enfermedad podría ser una enfermedad celíaca a una parasitosis pero es raro en un bebé de tan poca edad hablar de intolerancia a la lactosa por lo cual hay que ser muy prudente con esto de sacar la lactosa en un niño que está creciendo. Ahora, cuando yo tengo un bebé que llora que se queja que encima puede hacer caquita con sangre o puede tener brotes en la piel o cuando le di el primer biberón este bebé lloró mucho más y vomitaba y se quejaba y tenía dermatitis eso es una alergia a la proteína de la leche de mar ahora es una causa muy frecuente de proctocolitis de sangrado de los niños menor de un año diríamos que la más frecuente de las causas la prevalencia es de 2 al 8% los menores de tres años y del 0 al 5% los alimentados a teta exclusiva y el 60% de los niños genera una tolerancia al año de vida y un 75% a los 2 años de vida con lo cual uno cuando tiene un bebé alérgico a la proteína de la leche de vaca le dice a los papás que seguramente se va a resolver que seguramente se va a curar y que es madurar la próxima pero cuando nosotros tenemos una sospecha fuerte de alergia a la proteína de la leche de vaca yo tengo que indicarle a estos papás si puede ser de tipo no IgE mediada o celular si puede ser IgE mediada o de tipo mixta la más grave por lejos la IgE mediada como me doy cuenta si es una alergia IgE mediada con el soporte del alergista que me va a decir mira le hice un test cutaño un prictés y un laboratorio y esa inmunoglobulina y bebé está altísima sobre todo cuando lo veo que es específica a la leche o al huevo o a lo que yo sospeche el alergé no sospeche ahora si es un bebé que solamente tiene caca con sangre o cólico o molestia yo voy a sospechar más en una alergia no IgE mediada celular por inflamación intestinal y la mixta la que me queda en el medio que puede tener parte de IgE mediada y parte de no IgE mediada es un bebé que puede tener una esofagitis eosinofílica o una dermatitis atópica acompañante y eso me va a hacer sospechar un episodio mixto o una alergia tipo mixta la que más tengo que sacar de encima yo y saber que no la tengo es la IgE mediada que es la que me puede llevar a la anafilaxia o sea a una reacción severa entonces cuando sospecho alergia si yo en la primer consulta le pregunto a los padres si hay un papá alérgico o una mamá alérgica o un hermanito que fue alérgico anterior las chances y el porcentaje de alergia es mayor y también tener en cuenta lo que yo dije al principio si fue un bebé que nació por cesárea que tomó un biberón apenas nació que también fue prematuro o que le dieron antibióticos tienes muchas más probabilidades de ser un bebé alérgico el diagnóstico el diagnóstico clínico cuando yo digo una alergia IgE mediada por un bebé que se hinchó que se brotó o que tuvo un episodio severo de entrada lo tengo que hablar también con el alergista para hacer un test cutáneo y ver si ese bebé es IgE mediado porque el riesgo va a ser mucho mayor la próxima ahora sabiendo nosotros de que tenemos un bebé la próxima que puede estar llorando que va al baño a cada rato que es chiquitito que se pone colorado cuando llora la próxima o se brota o tiene la zona anal muy colorada la próxima o puede hacer caca con sangre o que se le hinchan sus labios o se le pone la cara bien hinchada y con una madre o un padre desesperado porque ese bebé no para de llorar está inquieto y no tenemos la causa hay que sospechar la alergia a la proteína en la leche de bar la próxima y para eso cuando yo sospecho una alergia a la proteína a la leche de vaca es fundamental que yo realice una dieta de exclusión en esa mamá que le tengo que decir que por por lo menos 20 días o sea de 2 a 4 semanas no tiene que consumir ningún lácteo ni derivado ni nada que contenga la proteína oculta esto sería ver el etiquetado de los alimentos ver que en el etiquetado no diga lactoalbumina lactoalbumina proteína del suero que no también consuma nada que tenga lactosa porque si bien no es una alergia a la lactosa como dijimos la lactosa en un bebé que tiene esta alergia a la proteína o sospecho a la alergia a la proteína no me va a poder absorber esa lactosa en exceso que va a estar consumiendo la mamá la próxima cuando yo llego a estas 4 o 8 semanas y la mamá me dice mejoró el llanto o no mejoró tanto sí o sí tengo que hacer el enfrentamiento o sea le tengo que decir a esta mamá que vuelva a consumir un derivado lácteo para ver cuál es el síntoma que tiene su bebé y si el síntoma aparece nuevamente si el síntoma aparece nuevamente yo hago un diagnóstico de alergia a la proteína a la leche de barrio y ahí sí tengo que hacer por lo menos 6 meses de tratamiento y darle calcio y vitamina D a esa mamá porque se lo estoy sacando en los alimentos y si es la próxima si es un bebé que toma fórmula tengo que sacarle de la fórmula la proteína tengo que usar una fórmula que sea para alergia a la proteína a la leche de barrio ahora si yo ya sé que es una alergia y hago el tratamiento y anda bien ya terminó el problema pero siempre les digo a los papás cuando terminamos este proceso de alergia y la papá me dice ¿puede ser que sea intolerante a la lactosa? la intolerancia a la lactosa como dijimos es secundaria y se da generalmente en niños más grandes luego del primer o segundo año de vida en un niño que empieza con diarrea que prolonga por el tiempo y que yo tengo que investigar si no es una enfermedad celíaca o si no llega a ser un paciente que pueda tener parásitos o un niño que está mal absorbiendo la próxima entonces en ese caso ahí sí yo tengo que tener en cuenta que si es una intolerancia a la lactosa recién ahí voy a sacar transitoriamente la lactosa de la leche durante el tiempo prudencial que puede ser un mes o dos meses y volver a reintroducirla para ver qué sucede en ese día y cuando hablamos de intolerancia a la lactosa no sacamos todos los alimentos que puedan ser lácteos se puede seguir consumiendo algún tipo de yogur o algún tipo derivado lácteo pero no la leche con lactosa porque esa es la que genera más síntomas la próxima entonces es muy importante la próxima que si yo sospecho esto tener en cuenta cómo seguir ahora a partir de esta foto de mis hijos yo digo cuando tengo todo esto y cuando yo sospecho esto qué es lo importante a tener en cuenta cuál es qué es lo que yo me tengo que llevar a casa con esto que los trastornos funcionales son trastornos que son madurativos que se dan en los primeros años de vida y que se curan que son habituales no me gusta decir la palabra normal pero sí que son habituales que generan molestia que generan fastidio que generan malestar pero que yo no tengo que sospecharlos a todos juntos tengo que ir desmesurando un poquito esto primero el cólico infantil la disquecia de lactante ese bebé que no podía hacer caca y se ponía colorado después si el cólico no cede y el bebé sigue llorando pensar si es un bebé que realmente no puede terminar su teta o su mamadera que se tira para atrás si no será un reflujo patológico y lo tengo que medicar pero antes que eso sospechar la alérgica a la proteína a la leche de vaca antes de medicar a los niños para no alterar su clara bacteriana siempre sospechar la alérgica y si sospecho la alérgica voy a hacer la dieta de exclusión durante cuatro semanas ahí ver si la mamá se vuelve a enfrentar a ese lácteo y vuelve a aparecer el síntoma y si el síntoma aparece ya hago diagnóstico de alérgica y tengo que estar muy atento a esa nutrición de esa mamá y ver también que ese bebé no esté en contacto con la proteína de la leche que cuando hay alguien consumiendo alrededor no esté tocando ese bebé para que no me haga el síntoma y por último la constipación funcional luego del sexto mes de vida como primer momento de vida de un bebé que pasa de ser lactante a agregar alimentación complementaria y que la constipación funcional es un bebé que hace caca dura con molestia con dolor y que puede tardar días sin hacer y que cuando hace se puede incluso lastimar en ese bebé tendré que ver la posibilidad de ver un gastroenterólogo para que nosotros podamos ver si hay que dar un laxando entonces los trastornos funcionales sin duda que ocupan el primer el primer motivo de consulta nuestra consulta gastroenterológica y es lo que ustedes más van a ver y lo que más le van a preguntar yo digo siempre que hasta el vecino te va a preguntar a algún familiar si es normal que llore es normal que tenga la colita así es normal que esta caca sea así la caca que me preocupa es la caca con sangre con estrías de sangre con higuitos de sangre porque me hace sospechar alérgica una caca más amarilla más verdosa una caca con resto de grumitos de leche o con moco son cacas habituales de cualquier lactante el lactante va a ser caca así y es lo mismo que digamos que un bebé puede hacer una vez al día o siete o diez hay que ver siempre a qué le llamamos diarrea o a qué le llamamos cólico o a qué le llamamos alérgica seamos prudentes acompañemos a los padres no pongamos diagnóstico de entrada tengamos en cuenta de ver también si es un bebé sano que aumenta bien de peso que no tiene ningún tipo de alteración si es un bebé que se calma cuando la mamá o el papá lo hace en UPA o cuando lo saca a pasear o en un clima también de confort tengamos en cuenta también la normalidad y si son padres primerizos acompañemos mucho más porque es muy importante que no le pongamos sellos patológicos a los niños tengamos prudencia siempre en esto para tener niños sanos que crezcan bien rodeados de amor y con una buena noticia así que bueno espero que les sirva muchísimo la charla que no los vaya mareado demasiado con tantos contornos como les dije al principio estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten para las preguntas que quieran y vuelvo a agradecer por la invitación tan hermosa de estar conectado entre diferentes países y poder hermanarnos hermanarnos en este momento digamos esta hermandad tan hermosa realmente la verdad me siento sumamente agradecido muy emocionado y por el momento hasta muy nervioso o ansioso de poder estar ahí con ustedes les mando un abrazo muy muy grande y a disposición para lo que necesiten muchas gracias gracias